Queremos contarles a ustedes que nosotros iniciamos la facultad por nuestros hijos. Aun siendo pequeños, ellos iban a una célula y querían integrarse a la iglesia. Nosotros no muy a gusto, porque decíamos o pensábamos que es grande iglesia. ¿Qué iremos a hacer en Fraternidad Cristiana de Guatemala? Sin embargo, nos dimos cuenta de los cambios que ellos tenían y cómo ellos se apasionaron de la célula y de trabajar en la Facultad de Fe y Liderazgo. Por esa razón, aún con un problema económico muy fuerte, ellos deciden ahorrar y ahorrar para pagarnos a nosotros 25 quetzales bimestrales y que pudiéramos empezar a estudiar en la Facultad. Y así iniciamos, pero fue tan grande lo que el Señor nos mostró estando ahí, que por esa razón decidimos no quedarnos callados y por eso empezamos a trabajar como encargados de mesa. Estudie la Facultad de Fe y Liderazgo, nivel 1, nivel 2 y no pierda la oportunidad de aprender cada día más y verá todo lo que el Señor tiene para usted. ¡Los esperamos!